Amigos del canal Ciclismo por el Mundo, bienvenidos a la previa ya de la sexta etapa de la Vuelta a España en su edición número 76. Pero no sin antes, el ciclista belga Jasper Pilsen del Alpecin firmó el doblete en la meta del basete confirmando su actual reinado entre los sprinters en una jornada marcada por una caída masiva a 12 kilómetros de meta que atrapó a medio pelotón, entre ellos el ex líder, el estonio Reint Ramayen, quien perdió la camiseta roja frente al francés Kenny Elizonde del Treg Sagrafeo. Por parte de Colombia, Egan Bernal y Miguel Ángel López llegaron en el lote de favoritos y no se dieron tiempo, antes por el contrario subieron a posición en la clasificación general individual. Resultados de esta quinta etapa, Jasper Pilsen del Alpecin con un tiempo de 4 horas 24 minutos 41 segundos. Segundo lugar para Javier Giacomo Sendel de Ucrania con el mismo tiempo, tercero para Alberto Danaiz del TNDESM con el mismo tiempo, cuarto para Juan Sebastián Molano del Emeraiz con el mismo tiempo, 34 para Egan Bernal del Ineos, 74 para Miguel Ángel López del Movistar, 95 para Diego Camargo del Oquecho Nipo, todos con el mismo tiempo del vencedor y 166, Sergio Luis Henao del Cubeca a 8.30 el damnificado del día por parte de Colombia. La clasificación general continuó ahora comandada por Kenny Elizonde del Treg Sagrafeo con un tiempo de 17 horas 33 minutos 53 segundos. Segundo lugar para el heloveno Primo Roglic del Jumbo a 5 segundos, tercero para Lilian Calmenax del AG2R a 10 segundos, cuarto para Enrimal del Movistar a 20 segundos, quinto es Miguel Ángel López del Movistar a 26 segundos, octavo para Egan Bernal del Ineos a 32 segundos y también Egan Bernal es el actual líder de los jóvenes. 103 para Sebastián Henao del Cubeca Acos a 14.20, 107 para Diego Camargo del Oquecho Nipo a 14.39 y 138 para Juan Sebastián Molano del Emeraiz a 17.43. La Volta a España continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa de 158.3 kilómetros con salida en Requena y llegada al alto de montaña de Culera, un final que alerta para los favoritos pues la meta se encuentra tras un ascenso de 1.9 kilómetros al 9.4 concierto de desnivel que puede causar daño en las piernas de los favoritos. La fuga del día desde muy temprano y será una lucha entre el lote y los fugados con grandes posibilidades de que la fuga logre en este día la victoria de etapa. Los favoritos para este día. Primo Robler, uno de los principales hombres a tener en cuenta en este día con una llegada que le favorece. Maximiliano Schalmann, el alemán, también gran favorito para este día, muy seguramente lo intentará desde la fuga. Alejandro Valverde, el hombre ya de 42 años, el español de Movistar, también atento a este día con una llegada que le favorece por sus condiciones técnicas y excelente sprinter en etapas con llegadas en finales en este tipo de subidas. El vencedor para este día, Primo Robler, nuevamente recuperará la camiseta de líder con la camiseta roja y continuará al frente de la clasificación general. Primo Robler será el vencedor de esta sexta etapa de la Vuelta a España. Ya saben mis queridos amigos, si te gustan estos videos, dale a compartir. No olvides suscribirse en mi canal, Ciclismo por el Mundo, reciban un cordial salud. Y recuerden, Cruz Jerónimos, nacidos para ganar en el lago La Pradera de Natalia Muñoz, con inscripciones abiertas para niños desde los 3 años. No deben pasar esta magnífica oportunidad. Los esperamos.